Yo venía por Pellegrini a mitad de cuadra, en hilera, y de golpe veo el auto que se cruza a andar y vela y me agarra de frente, me choca de frente. Atiné a abrirme un poquito, pero bueno, venían las hileras, venían de los dos carriles por Pellegrini, íbamos hacia el centro, y lamentablemente no, no, de milagro que estamos bien. ¿Por dónde venía? Venía de Pellegrini, sería por el lado de Funes, y yo venía entrando a la ciudad, y fíjate que vengo a mitad de cuadra, en hilera, y de golpe, bueno, él se cruza de carril, se sube arriba del carril y me enviste del otro lado. Totalmente sorprendido. Sí, la verdad que lo vi, lo vi, lo vi cuando se venía, atiné a abrirme un poco y a frenarme, y bueno, venía con la familia, dije que se agarren, y bueno, así que veníamos los cuatro con cintos sin problema. Los autos están destruidos, así que bueno, yo creo que todo impacto, como que venga despacio, en sentido contrario es el doble, lo cual implica que, bueno, el desastre de cómo quedaron los autos, pero bueno, reitero, las pericias van a determinar a ver cuál fue la consecuencia o el resultado. Supuestamente se le reventó, perdió el control del auto, se reventó en una rueda, perdió el control del auto, y eso fue lo que le hizo, ocasionó que suba arriba del cantero, cruce el cantero, y me envista en forma de frente. Así que pude abrirme un poco para que no nos agarremos justo bien de frente los dos, me agarró del lado mío, me abrí para un costado, me agarró del lado mío, y bueno, y ahí hizo el trompo y lo tiró para el otro lado.